El afamado pintor puricense nació el 13 de abril de 1832 y a lo largo de su vida se dedicó a múltiples actividades. Además de la pictórica. Se formó de manera autodidacta y sin seguir una corriente academicista, aunque algunos estudios opinan que recibió alguna instrucción de Juan Epomuceno Herrera, artista de origen leonés. En las obras de Hermenegildo, principalmente en sus retratos, se percibe un esfuerzo para transmitir las emociones de sus personajes e impregnarlos de realismo mediante un estudio minucioso de sus facciones. Sin embargo, este no fue el único tema que trabajó en sus composiciones y cuenta con óleos sobre bodegones, naturaleza muerta, fenómenos astronómicos, exbotos e imágenes religiosas. Paul Weston lo considera un prodigioso descriptor de hombres porque lograba captar el estado anímico de los representados. De este eje temático destacan sus obras Retrato de Pablo Ortega, 1860, Don Secundio Gutiérrez, 1864, Don Juan Epomuceno Gutiérrez, 1862 y el Retrato del Matrimonio Aranda, 1864. Por otro lado, en sus exbotos, tuvo la oportunidad de representar la erupción del mundo sobrenatural en el espacio mundano, en donde el donante daba el testimonio del milagro que Cristo, la Virgen o algún santo había obrado en él. En estas obras se combinaba la técnica pictórica reforzada por una cartela que contenía información del prodigio, como el nombre del personaje, la fecha en la que ocurrió, el nombre del santo e incluso el padecimiento del que lo había librado. El pintor tuvo una destacada participación social en su pueblo, al desempeñar diversos oficios, además del pictórico, y por ser uno de los hijos predilectos, mereció que la cabecera municipal de Purísima del Rincón fuera rebautizada como Purísima de Bustos. Increíble vida y obra de nuestro personaje de la noche. Los invitamos a visitar el museo donde encontrarán parte de sus logros en la ciudad de Purísima del Rincón.